Ooooooh, tía Cerquita el hijo de puta Vale No Tengo que ir más o menos a la base central Vale, la siguiente giramos a la izquierda No 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 Oh No 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A lo mejor vuelve a ser momento de volver a usar. ¡Pobre perrete! 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 Ok 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 No, 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 no. Que por cierto, con lo de la potencia, el último es quitarte la estamina. No, no, no. 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 Vale. No, no, no. No, no, no. Bueno. No, no, no. Eh, voy bien, ¿no? Sí. No, 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 no. Mi marido se fue. Que alguien nos ayude. No, 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 no. ¿Hay alguna subida. ¿Hay alguna subida? Confiemos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, desde luego Aquí no era Y desde luego Bajar rápido va a ser un cons Uy, te quiero No, 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 no Pues no tengo ni puta idea de cómo llegar ahí Ah, por una carretera de por aquí Flipa Vaya vuelta hemos dado entonces Oh, ya toma por culo Ya hemos tal pues Yes Claro, tenemos que dar Toda la vuelta otra vez Véatela No, no, no No, no ¡Liada! ¿Por qué no se va? A ver, te voy a robar en tu puta cara, ¿vale? Y no te vas a enfadar, porque... Te he salvado el culo. ¡Suscríbete al canal! Vale, ¿esta tengo que ir para arriba o para abajo? Joder, arriba. ¡Liada! 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 ¡Ah! ¡Ah! Vale, le he quitado algo de vida. Ha volado. Creo que es justo en la cara. Sí. ¡No! 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 La siguiente izquierda. ¿La izquierda. ¿La izquierda? ¡La derecha! Me estoy muriendo. Ahora vuelvo. ¡Uff! ¡No! 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 No, 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 no. No, no, no.